Uranotest Copro. Hacemos sencillo el análisis coprológico. Uranotest Copro es un dispositivo que simplifica el examen coprológico, tanto para el propietario de la mascota como para el veterinario. El veterinario o su equipo auxiliar entrega al propietario una cajita de Uranotest. La cajita contiene un frasco recolector especial, tres cucharillas para la recogida de las heces y las instrucciones de uso. Recoger la muestra es muy sencillo. Se abre el frasco y se recogen dos medidas de heces con el lado del cono. El lado de la cucharilla se utiliza si las heces son líquidas. Se cierra bien el frasco y ya está lista para llevarla al veterinario. La muestra puede guardarse hasta 15 días sin necesidad de refrigeración gracias al conservante Green Fix, no tóxico y no agresivo con el medio ambiente. que asegura la conservación e integridad de la muestra. Cuando el veterinario recibe la muestra, tan solo tiene que seguir estos sencillos pasos. Se retira la tapa y se presiona ligeramente para liberar los gases del interior. Manteniendo el frasco presionado, se vuelve a colocar la tapa. Se agita hasta obtener una solución homogénea y se abre de nuevo el frasco. Se coloca en posición boca abajo en el orificio reservado en la misma caja de cartón que cumple la función de bandeja de sedimentación y se deja sedimentar 15 minutos. El filtro de 260 micras actuará dejando pasar los huevos o oquistes y larvas, reteniendo todas las partículas gruesas e impurezas de las heces, obteniéndose una muestra apta para el análisis microscópico. Transcurridos 15 minutos, se retira y se aprieta suavemente el frasco desechando la primera gota. Se deposita una o dos gotas de muestra en un portaobjetos. Se añade una gota de colorante Lugol y se mezcla con la ayuda de un cubreobjetos. La muestra ya está lista para observar al microscopio. La muestra ya está lista para observar al microscopio.